... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a esta que ya saben que es su casa, que como cada casa tiene una dirección, en nuestro caso de correo electrónico, platoabierto, arroba, local y a vigo.com, muy atento como cada jueves a los temas que ocurren en el área metropolitana, también a la programación cultural, ojo que tenemos dos conciertos nuevos anunciados dentro de la programación de verano de Vigo, enseguida vamos con ello, pero antes, aquí en la ciudad hace unos instantes, esta misma mañana seguramente algunos de ustedes lo hayan podido ver ya en el informativo, el Celta presentaba los proyectos para su nueva ciudad deportiva. El Celta ha dado a conocer los tres proyectos arquitectónicos que pelearán por construir la ciudad deportiva Amós. Los estudios de Fraga, Quijada, Portolés, Irizarri, Piñera y Alfonso Penela presentan unos proyectos que cumplen todos los requisitos planteados por el Celta y que se adaptarán a la petición de flexibilidad del club para encontrar la independencia que están buscando. Un factor que para nosotros es fundamental, la flexibilidad, la modularidad y la adaptación a los cambios. Vivimos en una sociedad cambiante y tenemos que adaptarnos en el futuro a lo que nos demande dicha sociedad o a los criterios nuevos deportivos que se puedan llegar a establecer. Estamos creando una ciudad en sí misma, una ciudad no se hace para dos años, para cinco, para diez. Es una ciudad que tendrá su flexibilidad y su adaptación. Esto nos dará la posibilidad de por primera vez tener esa independencia que tanto solicitamos. Ahí podremos tener fútbol, ahí podremos tener música, ahí podremos tener actos culturales. Es una ciudad deportiva para todos. Diez campos de fútbol, estadio para cuatro mil personas, vestuarios, spa, piscina, sala de prensa y auditorio, tienda oficial, restauración, universidad del deporte, hotel, parking público y privado, entre otras muchas cosas, una ciudad deportiva que iniciará sus obras en verano de la parte profesional, que se realizará en varias fases y que sigue a la espera de la modificación del Plan General de Moss y del acuerdo con Tameiga para poder llevar adelante también la zona comercial. En puestas arquitectónicas hemos faseado la actuación. Hay una actuación más sencilla que, lógicamente, asumirá el Real Cruz Celta, que es la implantación del fútbol profesional, que es inmediata y que no requiere de la modificación o de la aprobación de esa modificación puntual. A partir de ahí, el resto del proyecto de la ciudad deportiva sí requiere de esa modificación puntual, de esa aprobación y sí requiere, obviamente, de tener esa parte del centro comercial o del área comercial que nos ayude a financiar, como ya dijo en otras ocasiones el presidente, el proyecto. La ciudad deportiva se puede construir de forma inmediata. Una parte de la ciudad deportiva. Y esa inmediatez la vamos a tener. Podríamos haber solicitado el permiso y construir un primer campo para el fútbol profesional. Lo lógico es, si vamos a hacer un proyecto de carácter global, para el cual sí necesitamos otras autorizaciones, es hacer ese proyecto y hacer un trocito de ese proyecto pensando en el futuro. Eso es lo que hemos hecho. Una vez terminada la propuesta y adjudicada la propuesta arquitectónica, de forma inmediata prepararemos los proyectos para solicitar licencia de esos primeros campos de fútbol profesional y empezaremos en el verano. El Consejo de Administración del Celta se da ahora entre 15 y 20 días para decidir cuál es el proyecto que más se adapta a lo que busca. La veíamos en la imagen ahora al final de la pieza. En la presentación de esos tres proyectos, indudablemente, estuvo la alcaldesa de Mosnir y Arevalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagino que ilusionada con este proyecto, última vez que falábamos contigo, xa no lo contabas, pero más o conhecer a envergadura arquitectónica también e visual destes proyectos que se presentaron. O xeo. Sí, ilusionada, feliz, dende logo. A verdad que me vou desa presentación súper, súper satisfeita, porque había unhas premisas que desde mos poníamos que era o cuidado do territorio, o cuidado da nosa historia. Sabemos que é un territorio donde aparecen mamoas, petroglifos, que mos non pode aceptar xa máis impactos ambientais, máis obras que puedan perxudicar a nosa riqueza verde. Estaba convencida por todo o trato que estaban dando, e estiven sempre presente en todos os traballos de Xavier Rivas, de todo o que era o anteproxecto, e como se estaban dando os primeiros pasos, estaba convencida de que iba a dar fruto algo impresionante, de como se trata o impacto, o territorio, a natureza, o medio ambiente, e iso é o que hoxe, pois xa teño a confirmación. Lledou a Noraboa aos tres arquitetos e aos seus equipos, porque impresionante, creo que o que mellor define esa presentación, por suposto a Mourinho, porque efectivamente unha vez máis cumple coa súa palabra. Me decía sempre a alcaldesa, te vamos a sorprender de como van a ser estes traballos. Así son, non? Creo que os tres parten de esa historia nosa, non? Dos celtas, dos poblados celtas, como que decía antes, non? Do que se encontran en ese terreno, que son petroglifos con unhas grabacións que a veces se plasman incluso en algún dos proxectos. Bueno, creo que estou deseando que canto antes poida habermos este traballo. Calquera dos tres a nos nos vale, calquera dos tres lle damos un dez. Personalmente me pode gustar máis un que outro, cada un tenga a súa opinión, pero calquera dos tres. E decía hoxe o presidente que estou deseando que podamos faceremos a presentación do que vai a ser definitivamente o ganador. Como canto poderá ser eso? Porque, bueno, falamos de nada en verán, na etapa estival, cando van a comenzar as obras, polo tanto o proxecto moi to antes. Non sei se o Concello tenga algún tipo de voto ou voz polo menos para elexer o proxecto. Eso vai a ser moi rápido. Efectivamente vai a ser, como decía hoxe Carlos Cao, que en quince días aproximadamente van a definirse por un. Creo que, me parece, calquera dos tres que está, bueno, apropiadísimo para ese sitio. É unha decisión que ten que ter o clube porque detrás de iso hai unha inversión económica importante en calquera deles que unha vez que se cumplen os parámetros que marcamos desde mos a decisión, por suposto, que ten que ser deles. Eu dende aquí xa digo que me valen calquera dos tres. Me parece que esto diría calquer técnico municipal, calquer mosense. Le decía hoxe o presidente que pode ser que ao finales de maio que teñamos xa encima da mesa do Concello un proxecto para poder pedir unha licenza para unha primeira parte. E iso será unha gran noticia dende lo ojo. Agora falamos de licencias porque sei que hai boas noticias no Concello de Mos pero antes sobre este proxecto na área metropolitana en Xeral temos un gran apego o Celta de Vigo é certo que en Vigo hai unha especial pertença porque aquí onde nace o clube onde estivo atado agora o principio había reticencias dende Vigo de cara a afición de que se pudiera trasladar a Mos eso parece que se está superado quizáis falta esa polémica de esa frase que se dixo fai unha dúas semanas de canto lle vai a custar os vigueses esa instalación deportiva eu fago directamente a pregunta canto lle vai a custar os vigueses esa instalación deportiva Pois nada evidentemente o dixo o presidente do Celta e o corroboro como alcaldesa do territorio donde se vai a desenrolar non lle vai a custar nada evidentemente bueno pois o proxecto se preparou pensando en que todo dependese do Concello o que conleva pois fomento confederación patrimonio xunto de Galicia pero non depende para nada do Concello de Vigo non por eso nos temos auga nos temos infraestructuras nos temos posibilidades de aumentar as infraestructuras nos temos transporte o sea creo que en todo caso Vigo pode sumarse pero nunca vai a poñer unha condición excluinte en da que queira porque este é un proxecto independente é un proxecto de mos para toda a área metropolitana para Vigo pero desde mos Que falaba eu de licencia se que había boas noticias Vimba e Lola que Vimba e Lola vamos a decir vengo no me que non son non se vai de mos que había por aí e cosa aí atrás senón que se queda e amplía licencia da Raxa Si, si, si unha gran noticia bueno eu digo que mos é un territorio de oportunidades e creo que esta frase está moi apropiada no día de hoxe cando podemos ver como mos vai a darlle resposta a Vigo cunha cidade deportiva e tamén mos vai a darlle resposta a Vimba e Lola que teñen pois en este momento en mos solamente o que é ese edificio de recursos humanos de centralización da xestión de diseño pero necesitaba máis espazo e lle vai a darmos resposta e as antiguas naves de Pórtico van a albergar dentro de moi pouco unha nova fase de Vimba e Lola lle demos licencia esta semana esto ten unha previsión de nove meses de obra é decir que o ano que ven pois tendremos unha nova porta aberta industrial eso significa María máis traballo máis economía máis futuro para mos que é o que a mí me toca buscar todos os días falando de obras tamén unha das que estamos pendentes polas que mos se moviliza é complicado bueno quizá no Consello de Mos non pero na malloría dos Consellos é complicado poner de acordo o Goberno e a toda a oposición non só para aprobar un asunto senón para manifestarse en conjunto por un asunto e vos o vades facer o Goberno a oposición e a veciñanza moitas asociacións e entidades que xa dixeron que ian estar este sábado para pedir a fomento que se reinicien as obras da 55 si María bueno doias gracias a cobertura que nos están dando os medios non é o sábado que é mañan é mañan o Benres mañan a xoito da tarde e dende aquí por suposto pois aproveito para facer unha vez máis un chamamento en primeiro lugar a veciñanza de Mos pero creo que este é un problema de todos de todos os que transitamos todos os días da área metropolitana de Vigo así que nos unimos todos e non podía ser de outra maneira porque desde o mes de outubro pois levo buscando unha resposta de unha data outubro dezembro xaneiro febreiro antes de semana santa después de semana santa non podemos esperar máis eu creo que se fosse pouco xa todo o que nos leva pasado como porta de Vigo e que todo ten que pasar por ali e nos han desgraciado o territorio para facer servicios para a cidade grande de Galicia bueno pois ahora creo que é hora de empezar a poñer o freno no sentido siguiente somos conscientes de que vai a haber unha nova autovía nos pedimos ao ministerio que eso fose un túnel nos lo han aceptado fai anos cando gana Pastore e a ministra somos conscientes de que o aeroporto se pode chegar a ampliar máis en un futuro e nos queremos que sea así somos conscientes de que estar na porta de Vigo con leva ter que ser sacrificados por moitas cousas pero tamén somos conscientes de que hai que exixir un respeto mínimo primeiro pois que os impactos sean pactados e tratados con todo cariño do mundo porque se merecemos un trato creo que especial por todo o que leva pasado e despois que este tipo de cousas cando estamos falando dunhas obras que leven dousanos paralizadas non se pode permitir se podrán imaginar os veciños de que para chegar a esto pois levo moitas horas de traballo anterior polos despachos e xa non teño nada máis que facer entón eu son a primeira que teño que salir e decir eu estou aquí para defender os intereses de mos antes que ningún outro en este momento necesito de axudar dos veciños porque non o vou a decir necesito do apoio das personas que padecen esta infraestructura horrible e dos veciños que o final por haberlle dixado as obras a medias non teñen luz para entrar a seu barrio non teñen señalización non teñen pintura na carretera e creo que despois de dousanos seguindo dándome largas pois aquí estamos concentrándonos na casa consistorial chamando a veciñanza de mos de área metropolitana chamando as asociacións de transportistas de empresarios cámaras de comercio creo que esta vía garrafal por aquí pasamos todos se xamos ou non se xamos de mos eu din este paso pero espero que bueno pois que se sumen todas aquelas personas que creen que que poden contribuir coa súa presencia e o galla esas obras se reinicien se rematen e rematen tamén os accidentes nesa vía casi todos facemos o Vigo Porriño Porriño Vigo en algún momento da semana xa non digo do mes que vou dicireu que o fago todos los días o que non fago habitualmente e ir a vos aires vos non é a primera vez que vades pero este ano como hai razón porque se cumple o centenario fixate cen anos de unha asociación que traballa en vos aires para que non se perdan os lazos con mos para que se mantenha a tradición a cultura a nosa historia eu xa aplaudo e xa digo que teñen admiración do povo de mos o respeto a gratitude porque foi durísimo e mos igual que moitísimos concellos ou casi todos de Galicia sufriron o movimento da emigración eu teño fresquiño na memoria o que me contaba a miña aboa que foi emigrante nos anos 50 e creo que todos e cada un de nos que temos familia nos conta a dureza nos anos 50 imaginadevos o que sería faizen anos nos anos 20 que si nos anos 50 non sabían o que iba a pasar o coñer ese barco imaginense faizen anos o final a dureza de deixar os fillos de deixar os pais de romper familias de salir fora de mos buscando economía buscando vivir e o importante que foi tamén o que fixeron para aquí os emigrantes de mos trouxeron nos unha escola que é a escola de Cototorrón e ademais sempre traballaron por manter vivo ese vínculo ese vínculo que nos levou al ano 75 aniversario nos levou al ano 90 aniversario e nos volve a levar e nos volve a levar agora o 100 aniversario eu digo que sorte que se xa o alcaldesa que orgullo que honra que honra porque bueno pues viaxei a xunto deles moitísimas veces por temas familiares e personales que teño ali parte da miña familia materna porque se migraron e despois bueno pues como concelleira o que cando se daba nos anos 90 perdón cando se daba nos anos 80 o 75 aniversario eu recordo como van pasando os anos o alcalde de Vallesta se iba con unha comitiva meu abó entre eles a visitar o centro porque cumplía 75 anos que me iba a decir a min que nos anos 2018 iba a ser a alcaldesa que levara esta comitiva ou nos anos 90 con María Jesús a alcaldesa pois fomos nos anos 90 cando celebraron o 90 aniversario a principios de si eu iba con María Jesús como concelleira a celebrar o 90 aniversario quero decir teño tanto respeto hacia eles me provoca tanta angustia pensar ou a dureza do que foi que digo sinceramente Jorín que sorte que poida encabezar esta comitiva e conmemorar estes 100 anos e que lle desecho dende aquí 100 anos máis de vivencias de traballo de unir os vínculos que nunca se perdan Nidia disfrutade de esa viaxe de seguro para os que están ali sobre todo vai a ser unha experiencia intensa falaremos dela a volta moitísimas grazas por ter acudido como sempre a esta chamada de plato abierto gracias un placer moitísimas gracias a vos e moi boas tardes nos de seguido saudamos tamén a alcaldesa do Porriño pero antes se nos deixan imos a facer unha parada na Estación Marítima de Vigo porque Alice está a celebrar a Feria de Ensinanzas Artísticas vamos a ver como fan Bueno esta era Nidia Arevalo todavía co presidente do Celta co Carlos Mourinho unha fotografía un fotograma neste caso que se nos colou en pantaña e vos ver agora sí se podemos acudir a Estación Marítima de Vigo no podemos ir a Estación Marítima pero sí podemos escuchar a Morat que es uno de los conciertos que se han confirmado para este verano en Castrelos actuarán el 31 de julio tenemos otro nombre Dorian y Zoe que actuarán el día 27 del mes de julio de la Estación Marítima y aunque en mí lo jure que aquí te espero otra boca un beso me robó y eso que tú tanto dices que te debo se lo llevo no vengas no vengas a cobrarme porque no te debo no te debo nada ya entendí que no te quiero ya entendí que no te quiero no te quiero nada ya entendí que no te quiero no te quiero y aunque te extrañé ya ha pasado tanto tiempo que te olvide porque quien pegó primero no es siempre el que gana yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió lo hiciste sin que duriera así de buena eres rompiendo un corazón mi corazón que se quiebra que lo cambie yo ya me olvido del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación y aunque mi dolor jure que aquí te espero otra boca un beso me robó y eso que tú tanto dices que te debo se lo llevo no vengas a cobrarme porque no te debo no te debo nada ya entendí que no te quiero no te quiero nada y aunque te extrañé ya pasé continuamos y lo hacemos con la alcaldesa de Oporriño Eva García de la Torre ¿qué tal? ahora sí buenas tardes hola buenas tardes que nos acaban de pillar casi hablando aquí en medio las prisas que no son buenas y que los directos que lo muestran todo Eva acaba de aterrizar como quien dice acaba de entrar por la puerta porque hasta ahora prácticamente lo que te ha dado tiempo en la 55 que ya se sabe que lleva su tiempo porque está a 60 desde que comenzaron las obras y de eso ya hace dos años acabas de llegar desde Oporriño de una reunión con Adif reunión importantísima marcada en el calendario porque en principio y vista esa pequeña partida presupuestaria que había en los presupuestos generales del Estado que a lo mejor podía dar para escribir el proyecto entendía la alcaldesa de Oporriño que seguramente le venían a presentar el proyecto ¿sí, no, Eva? Pues no No Cuando nos hemos sentado yo lo que he hecho es tener la cortesía de que todos los grupos de la oposición todos los grupos de la corporación estuvieran presentes en la reunión además es más fácil que tengan la información de primera mano y porque es una cuestión del pueblo no es una cuestión partidista todos sin excepción hemos reivindicado lo mismo para Oporriño y creo que lo justo es que estemos todos ahí y nada más sentarnos nos dijeron que parecía que nos habíamos creado muchas expectativas y ya les dijimos que no o sea que empezamos mal bueno se han desplazado cinco personas desde Madrid para hablar con nosotros de un proyecto que nos convocaron a esa reunión y básicamente lo que nos han dicho es que cómo estamos porque no nos han presentado absolutamente nada ni siquiera una alternativa aunque no le guste al municipio de lo que se podría hacer con esa vía del tren que recordamos parte a la mitad del pueblo nada nada nos preguntó que era para una toma de contacto para ver qué queríamos de verdad hasta la altura llevamos desde 1948 que es el documento más antiguo del que dispone el Consello en el que ya se pedía la eliminación del paso a nivel por el centro del pueblo y nos preguntan qué queremos que nos quiten el tren del centro del pueblo pendientes de que se aprueben los presupuestos generales del Estado esa partida existe habéis podido preguntar al menos para qué piensan que puede ir destinada esa partida si realmente es para la redacción de un proyecto acorde a lo que le habéis presentado que queréis lo que nos han dicho de hecho de las cinco personas dos eran de una ingeniería a la que se les ha adjudicado ya una toma de contacto un estudio preliminar recabación de información y demás pero no es serio no es serio no estamos hablando de verdad no me puede venir aquí ahora el director o el departamento de pasos a nivel de Adif a preguntarnos que qué queremos no nos lo puede preguntar en serio no nos lo puede preguntar hay un proyecto desde el año 2006 que se modificó en 2011 al que se hicieron miles de alegaciones que está todavía en vigor que lo pagó el estado que está todavía en vigor hasta noviembre y que se dejó varado y además ese proyecto ha condicionado el desarrollo industrial del polígono de las gándaras todos los empresarios que tienen por allí parcelas industriales han tenido que dejar en solfa sus proyectos de expansión en sus propios terrenos porque está condicionado a la línea de afección que estaba condicionada al desarrollo de la alta velocidad y ahora me dicen me dijeron hoy que bueno que ese proyecto no se podía tomar muy en serio está en vigor hasta noviembre no se puede tomar muy en serio porque claro el estado ha construido otro tipo de infraestructuras autopistas desdoblamiento de carreteras y que a lo mejor esa huella ya no es viable con ese proyecto en marcha no lo puedo aceptar no lo puedo aceptar porque como digo cualquier desarrollo urbanístico en esa zona estaba condicionada a ese proyecto que preveía la alta velocidad por lo tanto el estado no puede incumplir su propia normativa y hacer otras infraestructuras sin respetar lo que ese proyecto tenía previsto por lo tanto o me están faltando al respeto o me están tomando el pelo que también es una falta de respeto o están dejando en el aire la alta velocidad en el sur de Galicia como llevamos tiempo temiendo desde luego no es una apuesta de futuro y el tren nosotros yo les he dicho cuando ya hemos terminado la reunión y bueno es que cortamos el tema porque no estábamos allí tomando café es decir venimos a trabajar no nos ofrecéis nada nuevo pues bueno es que de hecho algún partido le dijo no me levanto de la reunión por respeto el partido popular les mostró su disgusto su disgusto por el contenido de una reunión en la que se han desplazado cinco personas desde Madrid a preguntarnos cómo estamos porque realmente no nos han dicho nada entonces es un poco triste yo ya decía nada esperaba nada me dieron mis expectativas han sido colmadas completamente ¿qué puede hacer Oporriño a este respecto? acaba de salir del plato Nidia Arevalo la alcaldesa de Mos que plantea una manifestación una concentración para mañana a las 8 de la tarde para intentar potenciar reanudar el proyecto de mejora de la 55 ¿Porriño se plantea algún tipo de movilización para intentar acelerar la solución del paso a nivel? Yo voy a convocar de forma inmediata a los portavoces de la corporación para que consensuemos la respuesta que hay que dar a esta tomadura de pelo pero creo que no debo yo adelantarlo como digo todo el tema de la vía del tren de la eliminación del paso a nivel de buscar una solución para esto es una cuestión que está por encima de las ideologías que todos tenemos el mismo sentir y creo que debo consensuar la respuesta a tomar planificarla bien y conseguir un apoyo masivo de los ciudadanos de Paraguay y de lo que resolváis en ella como pendientes estamos también de otra reunión creo recordar a veces me falla la memoria que será el 21 de este mes con la Junta de Galicia para bueno hablar del Lindano o mejor aún para hablar de su solución y de las catas que se han estado realizando la Junta en el municipio de los resultados y de el siguiente paso a dar si nosotros tenemos una comunicación constante además desde la alcaldía que toda la información se centraliza a través de la alcaldía precisamente porque creo que creía que era la mejor manera de hacerlo entonces el día 20 definitivamente la Junta nos planteará el proyecto que ha ido haciendo que nos iba a presentar a finales del mes de marzo pero bueno hay que dar ese margen porque también estuvo la semana santa ha habido problemas con las catas por culpa de la lluvia es decir no hay que y los técnicos hay que ser comprensivos soy comprensiva porque además no estamos hablando de un tema político y desde luego yo no lo quiero politizar es un tema en el que están trabajando técnicos funcionarios públicos que son personas completamente independientes que van a plantear soluciones técnicas a un problema grave que es el problema de la contaminación por Lindano yo espero que tengan avanzado el proyecto y que nos que nos digan exactamente cómo cuándo cuánto y quién y quién quién sobre todo cómo en qué colaboración y bueno también importante para el municipio de cara poder seguir haciendo obras el dónde aunque parezca una tontería es realmente importante en un municipio que sigue invirtiendo que de repente vuelve a tener presupuestos después de bastante tiempo que quiere realizar inversiones y obras importantes y que para eso hay que abrir no queréis llevarme más sorpresas no quiero llevarme más sorpresas yo de hecho sí que es verdad que esta última este último incidente que hemos tenido con respecto del Lindano pues ha sido pues un fallo de comunicación dentro del equipo de gobierno y no debe repetirse pero sí que es verdad que no podemos estar condicionados a la es decir a la mejora de la vida de los ciudadanos que supone pues la traída del agua el aumento del saneamiento que es una cuestión medioambiental de primer orden que ahora todas las analíticas que nos están dando de los acuíferos y tal no tienen contaminación por Lindano tienen una contaminación microbiológica una contaminación por fecales es decir o arreglamos realmente el saneamiento o no vamos a acabar y eso es desarrollo también para Porriño por lo tanto no podemos estar tan condicionados hay que hacer hay que avanzar entonces bueno vamos a ver como se nos plantea Eva García Torre alcaldesa de Porriño yo siempre saben que termino las entrevistas agradeciéndoles bueno la presencia aquí y hoy doblemente porque además has venido con una sonrisa pese a que esperabas llegar con muy buenas noticias y te llegas con un saludo directo de Alif que mira por donde te han mandado a cinco personas para saludarte en presencia debe ser una alcaldesa muy importante Eva gracias muchas gracias a vosotros y a ustedes gracias por estar ahí ya lo saben que mañana a la misma hora entre dos y media y tres tendremos más plato abierto ya centrados en la programación cultural del fin de semana un beso Música Música Gracias por ver el video.